Estudio de los Salmos Como siempre deseamos a usted y a los suyos Abundancia de bendiciones Gracias por su fidelidad en el seguimiento de este estudio Sobre los Salmos Tanto en Efesios 5, 18, 19 Como en Colosenses 3, 16 Somos exhortados a alabar a Dios Con salmos, himnos y cánticos espirituales Hoy, teniendo en cuenta el salmo de nuestro análisis Refirámonos a los himnos Que son salmos muy particulares Porque llegan a ser muy densos y complejos en su contenido También se caracterizan porque se mueven dentro de un escenario triunfal Y han sido utilizados por la liturgia cristiana de Oriente y Occidente Como quiera que en ellos El Dios infinito, todopoderoso y eterno Se adapta a la criatura humana Se le acerca para encontrarse con ella Para escucharla y entrar en comunión con ella Y la liturgia es la expresión de este encuentro en la fe En el diálogo y en el amor En la liturgia de la palabra de la Eucaristía de hoy En la que celebramos la fiesta de la presentación del Señor Se ha seleccionado una parte del Salmo 23 Los versículos 7 a 10 Portones, alcen los dinteles Levántense puertas antiguas Va a entrar el Rey de la Gloria ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso El Señor, héroe de la guerra Portones, alcen los dinteles Levántense puertas antiguas Va a entrar el Rey de la Gloria ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos Él es el Rey de la Gloria En esta parte del Salmo Se describe el ingreso festivo de los fieles en el Templo Para encontrarse con el Señor El sugestivo juego de llamamientos, preguntas y respuestas Se presenta con la revelación progresiva de Dios Marcada por tres títulos solemnes Rey de la Gloria Señor valeroso Héroe de la guerra Y Señor de los ejércitos A las puertas del Templo de Sion Personificadas Se les invita a alzar los dinteles Para acoger al Señor que va a tomar posesión de su casa El salmista está hablando a los que guardan las puertas El simbolismo nos desafía a dejar a Dios entrar como Rey absoluto en nuestras vidas Para nosotros, cristianos, ante la pregunta ¿Quién es ese Rey de la Gloria? La respuesta no puede ser otra Es Cristo Él es el Rey de la Gloria Que por su obediencia ha vencido el pecado y la muerte Y ha entrado en la tienda eterna junto al Padre como Señor y dueño de todo Señor de la historia Luz para alumbrar a las naciones Y gloria de tu pueblo Israel Como lo proclamó Simeón cuando lo tomó en sus brazos Que también nosotros lo acojamos con esta actitud reverente y humilde Para ser un día partícipe de su gloria eterna Un afectuoso abrazo Un afectuoso abrazo Gracias.